Vamos a hablar de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, que es la fiesta de Canal 4, también de todojujuy.com, de Radio City FM 107.1. Y el viernes pasado nos vimos con una sorpresa hermosa, que tiene que ver con la herencia y que tiene que ver con la cultura y esto tan, tan jujeño que tiene la Fiesta Nacional de los Estudiantes. Qué lindo lo que pasó el viernes pasado. Hermosa, hermosa. Y estuvo Ani ahí. Sí, nosotros que estuvimos ahí con la transmisión en vivo, pudimos disfrutar de una noche que, te digo, se vivieron muchas emociones. Además, yo tenía la hinchada de Lola muy pegadita donde estábamos nosotros, así que escuchábamos todo el bochinche, como se dice. Vamos a darle la bienvenida con un aplauso Lola Aldonati, Daniela Zadir, nueva representante del Instituto Santa Bárbara y mamá y ex-reina también. Muy bien, también. Bueno, aquí en Salón Volvero. Lola, ¿cómo estás? Bienvenida. Buen día, todo bien. Felicidades. Muchísimas gracias. A empezar a disfrutar un momento distinto. Sí, sí, la verdad muy emocionada con todo lo que se viene. Así que, bueno, ahora preparándome y, bueno, a esperar a la capital. Bueno, ahora, ayer fue el volver a clases, después de la elección. ¿Cómo fue? ¿Qué hicieron los chicos? Porque siempre tienen como un plus, ¿no? El ser reina y llegar el lunes siguiente. Sí, no, me recibieron re lindo, por suerte. La verdad, mucha alegría por parte de todos. Así que, bueno, no sé, muy agradecida. Con la promo, con el colegio, con mis amigas, los directivos. En cuarto. Ah, bien. Te llevas bien con la promo. Sí, sí, sí. Buenísimo. Bueno, y contaros justamente esto, ¿no? Lo que decíamos recién, esta herencia, ¿no? Y que muchas veces pasa en Jujuy con esto de las representantes de años anteriores. Acá tenemos a Daniela, quien es la mamá de Lola, que también fue reina. Arrancamos. Nacional 1. Sí. Sí, arrancó ahí. Reina del Nacional 1. Reina capital. Reina provincial. Y llegó a ser segunda princesa nacional. Esto fue el año en que estuvo Pampita Arduaín. Exactamente. En 1994. Ahí se la ve. Ah, ahí está. Mirá. Allá al costado del otro lado mío. Chequé diosas todas. Hermosísima. Qué lindo grupo. Divina foto. Ahora, Daniela, ¿qué recuerdos tenés de esta fiesta, de este año en que estuviste vos participando? Bueno, muchos mezclados. Fue tan intensa esa semana, me acuerdo. Bueno, en principio lo más lindo, como siempre digo, es la elección del colegio. Es la más acogedora, es donde están tu gente, tus compañeros, tus profes. Entonces, después ya todo se abre el juego y son tus papás los que te acompañan y están en las otras instancias. Siempre quedan los mejores recuerdos, por más de que haya un mix de todas las cosas, ¿no? Que es bueno destacar y hablar de eso también, de la otra partecita, pero hablarlo como para ir tomando conciencia. Pero después todo lo demás es positivo, es alegría, es lindo, es lúdico. Y yo siempre le decía a Lola en todo este proceso de preparar el vestido, ojalá todos los problemas fueran elegir un vestido, maquillarse, peinarse. Entonces, no son problemas, es lúdico, es juego. Así que, a disfrutar ese proceso. ¿Qué tiene la fiesta de los estudiantes en Jujuy? Que te atrapa tanto, ¿no? No sé. Que te genera tanto sentido de pertenencia. Uno mira las redes, los números hoy, hoy que podemos ver eso. Antes se esperaba la televisión o se esperaban los momentos. Y vemos que el jujeño le agarra un jujeñismo tremendo. Tremendo. Y la fiesta, los desfiles, la elección, el viernes sentado. Me pasó el viernes que estaba en una cena y estábamos todos como mirando el televisor a ver a quién elegían, los actos, los chicos, los padres, el profe. ¿Qué tiene, Dani? Y es la tradición, es nuestra. No puede ser más nuestra que esta fiesta. Se intentó buscarle la vuelta, hacer otro tipo de cosas o darle otra vuelta, otra intención. Pero es la fiesta de los estudiantes y no hay con qué darle. Tiene años, tiene historia, tiene familias, tiene trabajo en equipo, los chicos hacen trabajo en equipo. Eso es muy importante. Tiene muchos valores y se los ve de otra forma. Y Lola, ¿cómo fue para vos el decidir? ¿Ya lo tenías pensado de hace mucho? ¿Tenías ganas de presentarte o fue como que surgió ahora, quizás con las compañeras? Y la verdad sí, había pensado en presentarme, pero después como que me dio cosa. ¿Vergüencita? Sí, me dieron nervios y bueno, nada, mis amigas me convencieron porque al final de eso se trata, de compartir con mis amigas y bueno, disfrutar. ¿Se presentaron todo el grupo? Sí, todas. ¿Cuántas son? Nueve. Ah, son un montón. Sí. O sea que vas a tener tremenda hinchada para lo que se ve en la capital y todo. Sí, sí. ¿Van a ser carroceras o todavía no para el próximo año? Sí, sí. No tenemos nada planeado todavía, pero ya vamos a ver. Bien, buenísimo. Mirá, mirá qué lindo. Lola, ¿y nervios qué pasa por la cabeza a partir de ahora? Porque vos afrontás también un contexto muy distinto al de mamá. Sí. Hoy tenés las redes sociales, hoy tenés otro nivel de exposición. Esto vamos a contarlo también porque está bueno que sepan y bien nos enteramos de la noticia. Desde ayer le estamos persiguiendo a las dos, ¿no? Mandándole mensajes por todas las redes sociales porque las queríamos tener un poco para hablar de esto también, ¿no? Que es muy importante el acompañamiento y demás. ¿Te da cierto temor eso también? El nivel de exposición que va a tener tu rol ahora representando a tu colegio. O lo vas a tomar más asesorada, charlas con mamá, con los compañeros. ¿Cómo manejas eso? Y me parece que por ahora me lo voy a tomar como algo más tranqui porque, bueno... Porque pasa, ¿no? Sí, 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 claro. Bueno, creo que de eso se trata. Y bueno, no sé. A tratar de disfrutar. Daniela, ¿a vos como mamá te preocupa? Sí, 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 sobremanece. Es lo que un poco decía hace rato, tratar de cuidar la otra cara de las cosas. Ayer justamente, o antes de ayer, salió un artículo en uno de los diarios de la ciudad, de la provincia, sobre un programa paralelo que hay de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, no le sé bien el nombre, para tratar de ayudar y cuidar a las candidatas en el proceso. Desde el cuidado psicológico, de contención familiar, de no estresarlas con que tiene que haber un resultado, porque no se trata del resultado, como decía, es el proceso, es jugar a vestirnos divinas esa noche. También la alimentación y, lo más importante, el grooming que viene después, la apertura de redes, es que las chicas se exponen mucho a que desde afuera manden invitación de amistad o solicitud para seguir, personas que tienen otra intención. Entonces, hay que estar atento a eso. Sí. Ahora, Dani... No es lo bueno, no está bueno ver esa parte, pero hay que tenerla... No, y hay que tenerla presente igual. Totalmente en cuenta. Ahora, Dani, más allá de esto que hablamos, ¿no? De esto de las redes sociales y es algo que es muy diferente a lo que pasaba y sucedía antes. ¿Qué otras cosas ves diferente que haya sido evolutivo para lo que es la fiesta de los estudiantes? La apertura del juego, la apertura de vamos todas a presentarnos, vamos para adelante. Esto de no discriminar, no separar, sino de disfrutar en grupo, entre todas. Eso me parece muy transparente, muy natural, muy lindo. De tratar de todas disfrutar juntas. Después, la organización está muy bien organizada, la fiesta hoy en día. Y el cuidado que hay de muchas personas que ayudan a las chicas a caminar, a prepararse. Bueno, la parte estética de presentarse esa noche. Hay gente muy bien preparada, que las acompaña, que las sostiene. Y que las sostiene bien. En lo emocional también. En lo emocional. Y después las hinchadas que están todas organizadas, que para mí fue un trabajo extra. Che, hay las hinchadas de pajes ahora. De todo, sí, es tremendo. Es una locura. De modo tremendo. Y aparte, lo lindo que te viene, Lola, es el compartir con otras chicas, conocer a reinas o representantes de otras instituciones. No sé si alguna ya la conocés o va a ser una incertidumbre. Y lo que significa subir a la carroza. Esas cosas que seguramente te debes acordar y que son las cosas más lindas que se van a vivir en las fiestas. Que todavía falta, pero pareciera que no. Y vemos que parece, ¿vendrán más reinas? No, mirá, son todas hermosas. ¿Tienen ganas o las más pequeñas? Porque, bueno, Lola, vos sos la más grande, ¿no? Ah, bien. ¿Tendrán ganas? No sé cómo viene. No les copa tanto. ¿Sabés qué noto? Noto en Lola la incertidumbre de todo lo que se viene. Y en Daniela la ansiedad porque viva todo lo que vivió, pero mejorado, ¿no? Es como una mezcla así. ¿Qué te acuerdas, Dani, de aquellas épocas? Porque tenés dos, tres recuerdos que digas, esto quiero que le pase a Lola, que a vos te pasó porque te veo como que estás, hay una energía linda. Siempre soy pasada de energía. No, a ver, yo quiero que viva de verdad tranquila el proceso, sin expectativas, sino caminando día a día, ¿sí? Las reuniones, las visitas, las fotos, los ensayos, que se conozca con las chicas, que disfrute. Es lindísima la parte social de la fiesta, de las compañeras, de las colegas, entre comillas, de las otras candidatas. Eso es muy bonito. Bueno, vivir ese proceso acompañada con los chicos, con sus compañeras, con sus compañeros. Después, ¿qué te puedo decir? Que vayan, bueno, paso a paso, Cristian. Es algo, lleguemos a septiembre y, ah, las carrozas, que es fundamental, ¿no? Las noches de carroza. No sé si da para que ellos sean carroceros en cuarto año. Pero ir, llevar la comida para los chicos, ayudar con las florcitas, juntarse, tomar mate entre todos. Son momentos espectaculares. Lola, ¿te pasó algo que te sorprendió desde el viernes hasta hoy? Además, que me imagino WhatsApp explotado. Casi como en modo cumpleaños, que ya no saben qué poner una respuesta. ¿Qué te pasó? Así que te llamó la atención y dijabas, uff. Y capaz que, bueno, todos los proyectos que, porque es mucho más que la belleza que se elige y todo eso, hay que ver los proyectos de La Carroza, los proyectos de Solidaridad. Y bueno, no sé, también todo el apoyo va, más bien la alegría con la que se me recibió en el colegio, y que bueno, me encantó. Sí, hermoso. Y aparte, ¿qué te acordás? Algo más allá del momento, ¿no? De escucharte a un hombre que sale en la familia corriendo, en los amigos. ¿Qué pasó ese día? Que lo sentís especial, que lo vas a recordar, así como tu mamá recuerda un montón de anécdotas. ¿Qué haya pasado en ese día? No sé, ¿algún momentito? ¿Alguna palabra? No sé, yo creo que cuando estábamos todas como, más bien en el detrás de escena, que bueno, fue hermoso. Después como vinieron los directivos, vinieron, me abrazaron, me felicitaban. Así que bueno, no sé, es re lindo compartir ahí atrás con ellas. Porque aparte eran muchas. ¿Es bravo ahí arriba? Contanos, Lola. ¿Te quedaron nerviosos? ¿Muchos nerviosos o no costó? No, no tanto, como que ya estaba un poco más relajada. Así que bueno. Debe ser clave tener a las compañeras al lado, ¿no? Un poquito chiste, vas aflojando y la vas llevando. Qué lindo, qué lindo. Y los pajes, ni hablar, porque los chicos ayudan mucho. Y ahora graban TikTok en la previa atrás. Eso está buenísimo. ¿Sos de hacer TikTok bailando y todo eso? No. No, no, no te copa tanto. No. ¿Y los pajes qué onda, los chicos? Tus compañeros. Ellos estaban más tranquilos, me imagino que ustedes. Sí, sí, sí. Estaban más tranquilos. La verdad, por suerte, re bien entre todos. Éramos un grupo re lindo. Los ensayos muy velos. Así que bueno. Yo estoy mirando el reloj pensando en la campana ya, ¿no? Porque vinieron todas listas para venir al colegio. Así que le vamos a agradecer a mamá, acá y a toda la familia por la predisposición de venir a compartir este momento. Lola, querida, arranca una agenda repleta de cosas lindas y de experiencias, como decía mamá. Vas a tener que compartir, vas a conocer, vas a recorrer, vas a aprender. A ver, ¿qué mensaje te gustaría dejarle a la juventud? Porque pasás a representar, ¿no? Un poco a tu institución, nada más y nada menos, pero también a los adolescentes de hoy. Sí. Y bueno, capaz que no hay que tener miedo, hay que disfrutar el momento y lo que están viviendo, porque bueno, ahora lo que me toca vivir a mí es una experiencia única, que bueno, no sé, va a ser hermoso y bueno, estoy muy agradecida. Que la paz es hermoso. Muchísimas gracias. Que disfrutes mucho, mucho. Nosotros vamos a estar bancando desde acá. Daniela, gracias por darte este tiempo. ¿Cómo se llaman las chicas? Así las saludamos. Clara, la mayor y Elena. Clara y Elena. Las saludamos como corresponde. Después salimos todos y nos sacamos una foto. Daniela, muchas gracias. Gracias. Un placer. Un cariño grande a toda la familia. Saludo al papá también. Le mando un abrazo grande de parte. Y en este caso para celebrar un día muy importante, porque hoy 11 de junio es el Día Internacional del Juego. Esto tiene que ver con una decisión por parte de UNICEF en el marco de crear conciencia sobre la importancia del juego para el desarrollo y el bienestar de todos los niños en el planeta. Y para hablar de juego, ya nos acompaña Augusto Pedraza del Club Pugyay. Augusto, ¿cómo estás antes que nada? Y gracias por estos minutos. Hola, muchas gracias por la invitación. Y bueno, estamos de festejo, como decía el día del juego. Exactamente. Augusto, referente también de lo que son los juegos, pero juegos de mesa. ¿Cuán importante es poder revalorizar desde la primera infancia lo que son los juegos de mesa? Exactamente. Bueno, la verdad que orgulloso porque a lo largo de los tres años que llevamos en el club pudimos llevar a cabo lo que estás diciendo vos de revalorizar el juego de mesa. Desde niños hasta nuestros abuelos podemos sentarlos en la mesa a compartir un buen momento. ¿Y por qué es importante o por qué sería algo distintivo poder sentarnos en la mesa con la familia, con los chicos y poder disfrutar de un juego totalmente diferente a lo que ya vamos a hablar que tiene que ver con algo real, que son las nuevas tecnologías? ¿Pero qué ganamos sentándonos a la mesa a jugar? Bien, bueno, lo primero es fomentar los lazos sociales y compartir tiempo de calidad. Como decís vos, no es lo mismo decir, bueno, veamos una peli o jugamos algo en el celu, que es sentarse el cara a cara y compartir. Y muchas veces lo que proponemos en el club también es sumar a gente que no se conoce. Entonces, hay cuatro personas con otro amigo, viene alguien que viene solo a jugar y vení, sumate acá. Obviamente siempre hay una barrera, primero de la introversión, pero después, pasados los minutos, están divirtiéndonos por igual. Así es referencia que hace tres años están trabajando en la provincia. ¿Cuál es la respuesta? El jujeño ha vuelto a usar el juego de mesa, redescubrió lo que es poder juntarse en familia, con amigos. Bueno, lo que tratamos de hacer es tener una tendencia mundial que ha sido gracias o a causa de la pandemia, que bueno, nuestra vida pasaba todo por lo digital, que era estudiar, entretenerse, los chicos también en las escuelas, y bueno, pudimos llevar esto de realidad. Y la verdad que lo más lindo es cuando llega la gente y te dice, ah, no sé de qué hiciste esto. Porque bueno, nosotros tenemos que el juego de mesa es el Monopoly, el Uno, el ajedrez, que bueno... El juego de la vida. Exacto, el club, bueno, son todos juegos de mesa. ¿El de guerra, cómo se llamaba? El tech. El tech también, que hay como 40... Exactamente, bueno, y ahí hoy en día la industria argentina trata de buscar el crédito económico de eso, ¿no? Hoy con el ritmo de vida que vivimos en su mayoría, las personas que trabajan, estudian y demás, ¿hay tiempo para sentarse cinco horas a jugar el tech, por ejemplo? Bueno, se trata de un poco del gusto y del tiempo que dispone cada uno. Nosotros en los encuentros que hacemos, hay gente que sí, sin problema va y está cuatro o cinco horas. No por ahí en un juego dedicado, pero sí pasando el tiempo. ¿Y qué pasa esas cuatro o cinco horas? ¿En la cabeza de uno, en las relaciones con los demás? Exactamente, realmente como decimos, te desconectas de todo. Apagás el cero, dejas la vuelta y te enfocás en compartir, en competir y también en trabajo en equipo, porque hay juegos para todo tipo. En relación a la vuelta, a los juegos de mesa, ¿quiénes están volviendo? ¿Las personas grandes o los chicos están comenzando a conocer los juegos de mesa? Bueno, la verdad que el público es de todo tipo. Lo más lindo es ver sentar a la familia, porque muchas veces familias creen que nosotros, siempre les explico, por ahí somos niñeros, que entonces vienen y dicen, ahí está para que juegue el chico. Y no, la propuesta nuestra es que comparto el tiempo en familia. Entonces, se sientan y ves lo lindo que lo disfruta tanto el grande como el chico. Pienso en casa, qué lindo. Yo quiero comprar un juego de mesa, pero la verdad es que está bastante caro, me bajo una aplicación gratis y juego toda la tarde. ¿Cómo pueden competir o cómo pueden trabajar en relación a ese sentido? ¿Bajar una aplicación o comprar un juego de mesa? Bien, bueno, la propuesta, digamos, de por qué juegos de mesa modernos, que hacemos la diferencia, que tiene que ver con esto que me hablabas del Monopoly, y el Tech, es que son juegos que cuidan la experiencia al máximo, la experiencia de usarlo. Por ahí, si jugaste al Tech o a los que lo han jugado seguramente, les pasó que quedan eliminados al principio del juego y ven cómo el demás se divierte. Bueno, estos son juegos que se enfocan en evitar ese tipo de situaciones. Y, como traje acá un ejemplo, tenemos más de 400 juegos. Son juegos muy bonitos, muy vistosos, que vos ves y querés tocarlo, querés usarlo, y bueno, el juego está diseñado para eso, para competir contra los niños. En los niños, no solamente que es importante, sino que es una obligación jugar. Pero, ¿por qué es importante para nosotros, para los grandes, volver a jugar o comenzar a jugar? Bien, bueno, como te decía esto, una de las ventajas es fomentar los lazos sociales. También es un excelente ejercicio para la mente, porque tiene importantes implicancias en lo cognitivo, en el desarrollo, sobre todo en los adultos mayores, también que nosotros hicimos talleres con ellos. Bueno, después, pasar tiempo de caridad, es como decir, desconectarse de la rutina, ayuda al estrés, justamente, porque no estás pendiente de todos los quilombos. O sea, que puedo hacer amistad o puedo tener una relación a tres sin una aplicación o sin WhatsApp. Exactamente, existe vida a la madre digital. Sí, digo, es muy lindo en todas las edades cómo funciona, tanto de niños, adolescentes, a gente adulta de nuestra edad y también de los abuelos. Por último, Augusto, ¿a dónde los encuentran en el club? Bien, estamos en el Club de Emprendedores todos los sábados en el Parque San Martín, así que los invitamos para que puedan jugar con nosotros. Los invitamos a jugar. Exactamente, a divertirse. Gracias. Muchas gracias. Ahora que estamos entrando en invierno, viste que a veces el viento me dice, ay, estoy sintiendo en toda la boca sensibilidad, ¿por qué? Y bueno, muchas veces es esto, ¿a qué se debe? Básicamente puede ser un cepillado excesivo, tengo muchos pacientes que se cepillan quizás con mucha fuerza, de manera agresiva, entonces empiezan a desgastar partes del elemento dentario o de lo que rodea el elemento dentario. Claro. Ahora, ¿sentir sensibilidad dentaria tiene que ver o se siente parecido al dolor? Es un dolor, tal cual. Es un dolor muy agudo e intenso, que es en el momento donde aparece el estímulo, ya sea el frío, el calor o el dulce, después desaparece. Mirá. Es solamente momentáneo en ese momento y es intenso. Claro, duele. Sí. Ese es el tema. Tal cual. Ahora, ¿qué es lo que uno puede hacer más allá de decir, bueno, obviamente que si sé que tengo sensibilidad dentaria capaz, no me voy a comer un helado, pero tampoco está bueno, digamos, porque quién no quiere disfrutar de un helado, de un té caliente, pero ahí qué podemos hacer, cuáles son las soluciones o cómo se va viendo, Marí. Primero y principal yo les digo, bueno, obviamente acudir al odontólogo para determinar la causa, si es una caries o si vamos más que nada por el frío, calor o algo dulce. Ajá. Entonces, una vez que determinamos la causa, obviamente si es una caries la reparamos, en el caso de ser algo como que sea una sensibilidad al frío o al calor, hay veces que damos pastas dentríficas específicas para la sensibilidad dentaria. El cepillo de dientes, siempre les expliqué que siempre se usa un cepillo de cerdas suaves, pero puede pasar de que incluso usando el cerdas suaves lo hacen con mucha fuerza. Claro. Entonces me siguen desgastando parte del esmalte o de la estructura del diente o me retraen las encías, es decir, se empieza a descubrir parte de la raíz del elemento dentario y eso es lo que me causa la sensibilidad. Entonces ahí es como ver bien cuál es la causa y en base a eso vamos a ver soluciones. Uno, bueno, como te decía, el cepillado, ver que se cepilla el paciente de manera correcta también y también determinar si también puede pasar de que hay pacientes con bruxismo que tienen sensibilidad, porque el solo hecho de bruxar desgasta partes del elemento dentario, entonces ahí empieza a ser el elemento como más poroso y entra más el frío, el calor. Entonces ahí en ese caso, por ejemplo, haríamos una placa de relajación en conjunto con cepillas, cepillas, escucho, con pastas dentríficas floradas o con algún tratamiento específico para la sensibilidad. Mira, ¿y esto sienten los niños también? ¿Es una patología o una sensación que también está en las infancias o cómo es? Sí, sí, también se da en las infancias. Generalmente a veces en niños, viste que pasa de que el dolor es más leve, no tanto como en los adultos, pero a veces puede ser por un cepillado excesivo. Mira, ahora Mari, decías recién de la pasta dental, que viene una para la sensibilidad. ¿Qué es lo que tiene esta pasta dental? ¿La tienen todas las marcas? ¿Hay una cuestión acá de relación precio-calidad? O sea, mejor comprar una que quizás sea un poco más cara, pero que vos decís, bueno, ¿realmente va a ser efectiva para esto que yo tengo o me va a solucionar este problema? Claro. Principalmente lo que tienen estas pastas son flúor, pero en grandes cantidades. Mira. Son, en todas las marcas vienen siempre, siempre dicen sensitive, sensibilidad, como que dicen, todas las marcas presentan una, hay una particular, no voy a dar el nombre, pero hay una particular que se dedica de profundo a eso y está bueno a veces usarla como pasta dentrífica común y muchas veces yo cuando tengo pacientes con mucha sensibilidad dental, les digo, bueno, colóquensela a la noche y déjensela actuar toda la noche, como si fuese una crema. Claro. Y que duerman con la pasta puesta. ¿Qué sería que tienen mucha sensibilidad dental? Cuando sienten mucho en toda la boca, mucha sensibilidad al frío, por ejemplo, no pueden tomar ni agua porque ya les causa, no, les duele, les molesta. Les molesta, claro, cuando ya se vuelve incómodo. Claro, en esos casos a veces les indico, hay muchas veces que también se tapan a veces las partes que se empezaron a descubrir de la dentina, porque nosotros tenemos el diente con esmalte y dentina, lo que produce la sensibilidad es la exposición de la dentina. Sí. Entonces se tapa con pastas, no, con pastas no, se tapa con arreglos también en otros casos. Claro. Como para evitar ese contacto directo, viste, del frío, del calor. Y va como empeorando a medida que pasa el tiempo, si uno no se ocupa, viste, cuando decís, bueno, ¿qué puedo hacer como prevención o qué puedo hacer para calmar esto? Entonces, pero está, no sé, se me ocurre que mucha gente dirá, bueno, no como helado, ponele, porque me duele. Claro. Pero más allá de eso, ¿avanza? Claro, puede seguir avanzando siempre y cuando no se sepa la causa, porque muchos pacientes van y dicen, ay, tengo sensibilidad, pero no saben generalmente a qué es. Entonces, si no sabemos la causa, no vamos a tratarla, digamos. Y va a seguir avanzando. Bien, hay que ver ahí entonces. Sí, tal cual. Perfecto. Mari, te agradecemos por venir acá, por estar en la mañana del 4 como siempre y seguir hablando, obviamente, de salud bucal, que es súper importante. Dale, muchas gracias por la invitación. Que tengas buen día. Igualmente. Tenemos que tomar conciencia en relación a lo que es el maltrato hacia nuestros adultos mayores. Y es por eso que nos acompaña la doctora Mariana Soledad Sánchez Sábalos, médica especialista en geriatría. Doctora, gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes. Buenas noches. Para empezar a hablar, ¿de qué se trata o de qué hablamos cuando hablamos de maltrato hacia los adultos mayores? Es importante recalcar que la Organización Nacional de las Naciones Unidas pone el 15 de junio como día mundial de toma de conciencia sobre el abuso y el maltrato en la vejez. ¿Y esto por qué? Porque en realidad es un día que se toma en todo el mundo para abordar esta gran problemática. Vos recién decías lo que es maltrato, lo que es abuso. Estas dos palabras están muy íntimamente relacionadas. O sea, maltrato no es pegarle a un adulto mayor, maltrato es también gritarle. No respetarlo, no escucharlo, no tenerles paciencia. También. El maltrato en realidad se define cuando el objeto del maltrato es una intencionalidad de hacerle daño. Se relaciona mucho con lo físico, como muy bien vos decís. Por ahí uno piensa que es solo el golpe. Pero en realidad el abuso es un tipo de maltrato. Y en el abuso tenemos una desigualdad de oportunidades, si se quiere decir, sobre una persona con otra. Y en este caso puede ser, por ejemplo, un abuso financiero, un abuso también emocional. Entonces están íntimamente relacionados. Hablamos de maltrato y de abuso en cuanto a lo físico, a lo psicoemocional, también al abuso sexual y al abuso financiero. Que en realidad por ahí uno lo toma solo como abuso al sexual. Y en realidad no es esto, como vos decís, un grito, una amenaza. Todo esto está íntimamente relacionado y hay que hablarlo. Ahora, doctora, hace referencia de un abuso financiero, un abuso emocional. ¿Esto quiere decir que hay un porcentaje alto en relación a lo que es abuso-maltrato intrafamiliar por parte de la misma familia? Así es. Muy importante tu observación. Porque en realidad si hablamos de estadística, siempre hay como un infrarregistro. Porque muchas veces ha pasado, hace 10 años atrás, que la persona mayor no se animaba a justamente denunciar a su familiar. Ahora con este empoderamiento, el empoderamiento de la vejez, se ha visto más denuncias. Y eso es lo que se está observando en todos los sistemas de salud, en lo que es las políticas públicas para las personas mayores, que hay aumento de denuncias. Eso está bueno, pero también hay que tener recursos para justamente poder responder a esto. Y estas denuncias o este aumento de denuncias puede tener que ver también con que el adulto mayor hoy se da cuenta o sabe que eso no está bien. Exactamente. Está la Convención Interamericana de Derecho de las Personas Mayores, que tiene un valor jerárquico constitucional. Es decir, que está bueno que la persona se asesore. La persona mayor debe interesarse. No por envejecer perdemos derechos. Muchas veces también está esto del viejismo. O sea, gritarme no es cultural. Exactamente. O sea, gritarme o tratarme mal no es cultural. No tengo que aceptarlo. No tengo que aceptar porque ya me estoy volviendo viejo, estoy envejeciendo, porque tememos envejecer todos. Como que a nadie le gusta tener más años o le esquivamos. Y en realidad es un proceso, es un envejecimiento demográfico. Nuestra provincia está envejeciendo. Entonces es importante comenzar a empoderarnos y no perder la autonomía. La autonomía hablamos de los derechos, las decisiones. Y hay que darnos cuenta que nosotros también vamos a envejecer, obviamente. En el marco de este trabajo, porque sé que desde hace mucho tiempo vienen en esta labor, ¿cuáles son las denuncias más comunes en relación a la hora de que un adulto mayor viene a decir, me pasa esto en casa? ¿Cuál es la denuncia común que notan ustedes en la provincia? Mirá, en realidad de los tres más frecuentes que se fueron viendo es el tema del abuso, maltrato psicoemocional, el financiero y el físico. Nosotros en lo que es el sistema de salud siempre estamos alerta, siempre damos los indicadores de alarma en las guardias, en las consultas de los centros de salud, tanto en el público como privado, porque también se trabaja en capacitaciones de esto. Aquella persona mayor que entra mucho a la guardia por una caída, o por un cuadro de desnutrición, ya crónico, hay que prestarle el ojo. Y también se han visto denuncias, como te digo, del área financiera. Por eso es muy importante, como te digo, volver a capacitar a que cada adulto mayor tenga presentes sus derechos. Por último, doctora, la entiendo, tiene razón, comprendo absolutamente todo lo que me dice, pero no le tengo paciencia a mi abuelo, no le tengo paciencia a mi papá. Mirá, yo siempre le digo, no olvidemos que la vejez es hoy la realidad de algunos, pero el futuro de todos. Entonces, la paciencia, como muy bien decís, es uno de los ejes principales para poder atender, trabajar, abordar a una persona mayor y pensar qué voy a hacer yo el de mañana. En caso de ser víctima o conocer que alguna persona adulta mayor es víctima, ¿la denuncia en la seccional cercana? Es importante, muy bien que me dijiste esto, porque es importante dejar en claro que tiene que haber una denuncia. Sí o sí una denuncia para que después tenga un oficio. Entonces, puede ser en cualquier policía, en un central de policía más cercana, puede asesorarse también en diferentes instituciones de nuestra parte gubernamental. Está el Centro de Atención de Personas Mayores, el CEPAM, donde pueden hacer una consulta de asesoramiento, ahí los van a guiar. Está la Dirección General de Personas Mayores, del Ministerio de Desarrollo Humano, que también sirve a de asesoramiento, de consejería. En el CEPAM también, como para saber que hay instituciones para poder denunciar. Doctora, gracias por la visita. A ustedes por este espacio. Hola, buenas noches. Bueno, como dijiste, un día importante, porque hemos recibido la excelente noticia y tan esperada, ¿no?, como es la adhesión a la ley nacional que fue aprobada en el año 22, reglamentada en el año 23, y que desde el principio nosotros estuvimos, este, bueno, apurando, digamos, por decirlo de alguna manera, esta adhesión. Así que, bueno. En concreto, Ivonne, ¿qué significa esta adhesión? Sobre todo teniendo en cuenta que muchos padres también estuvieron acompañando, entendiendo también qué puede llegar a pasar con el tratamiento, no solo desde el diagnóstico, sino también desde la parte previa, desde una sospecha. Así es. Primero, desde la misma presunción de la enfermedad. Algo que por ahí no es, este, se hacía en algún momento, luego se dejó de hacer. Este, pero bueno, asegurar que el niño pueda estar cubierto desde ese mismo momento, ¿sí?, con las obras sociales, por ejemplo. También asegurar que el Instituto de Seguro, en el caso nuestro, en nuestra provincia, en el caso, en el Instituto de Seguro de Jujuy, se implementen todas las normativas y todas las acciones para que ese tratamiento sea gratuito desde ese mismo momento, que tiene que estar escrito, porque vos sabés que en toda esta charla descubrimos que el Instituto no es entendido como una obra social, por eso es que nos importaba que esté en la ley. ¿Y había muchas trabas burocráticas en relación a lo que son las obras sociales con el tratamiento? Sí, a veces sí, teníamos, en el caso nuestro como institución, teníamos que buscar abogados que interfieran o intercedan para que se cumplimenten algunos puntos. ¿Esta ley ahora puede ayudar a agilizar el trámite? Exactamente, no solo agilizarlo, sino obligar a las obras sociales a que tomen todas las prestaciones necesarias para el tratamiento. ¿Qué significa esto para una familia que hoy, porque no es solamente un niño con cáncer, es una familia que lucha contra el cáncer? ¿Qué significa para todos ellos? Yo creo que primero un alivio, porque saber que, por ejemplo, está el transporte gratuito también, ¿no es cierto?, en la ley que se hizo a nivel nacional, y hoy llegar a los controles, llegar al tratamiento, cuesta mucho. Una familia, por ejemplo, del Libertador, tiene que tener 25 mil pesos para venir a un control. Con esto asegura que va a poder llegar, que va a poder cumplir con ese tratamiento. El hecho de que también está previsto el transporte en vía aérea hacia los centros de otras provincias, como por ejemplo Buenos Aires o Córdoba, algo, vos fíjate, que en la ley nacional no lo dice específicamente. Nosotros en todas estas reuniones hemos pedido que eso también esté en la reglamentación. Pero hay muy buenas perspectivas. Se ha nombrado al Ministerio de Salud como el ente, ¿no es cierto?, que estará a cargo de todo esto y de complementar y de vigilar. Y lo bueno también que en esta ley habla de una comisión asesora, la creación de una comisión asesora que va a estar constituida por el Ministerio de Salud, o en defecto por quien lo reemplace en el futuro, pero también por las organizaciones no gubernamentales. Como ustedes, hay muchas que están trabajando hace mucho tiempo. Que acompañamos y que conocemos desde adentro la problemática. Es más, conviven ustedes con las familias en ese sentido. Hay un cambio importante en este caso que tiene que ver también con el tratamiento de los adolescentes, porque hablamos de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Que en este caso va a tener una modificación en relación a lo que va a ser la atención en el Hospital Pablo Soria. Tal cual, porque cuando nosotros hablábamos hasta ahora del cáncer infantil, hablábamos de chicos hasta 15 años. Sí. Porque luego ya una vez cumplido, el Hospital de Niños de nuestra provincia trata hasta 15 años y luego pasaban al Pablo Soria. En Buenos Aires y en algunas otras provincias, el Hospital de Niños, como inclusive Salta, atendía hasta 18 años. Con esta ley hace que el Pablo Soria, como bien decís vos, pase a ser un actor importante y que también tenga que tener las herramientas para cubrir ese tratamiento gratuito. Hay algunas faltantes de medicación, por ejemplo, en los adolescentes, en los jóvenes, en los adultos. Bueno, por lo menos hasta los 18 años esta ley va a venir a cubrir eso. ¿Se garantiza también la provisión de medicamentos con esta ley? Todo, absolutamente todo. La medicación, el transporte, la vivienda, ¿no es cierto? O por lo menos implementar el lugar donde el niño va a estar mientras dure el tratamiento. La asignación, una asignación económica, mientras dure el tratamiento activo, que eso ya se viene haciendo a nivel nacional. Pero también el tema de las licencias para los padres. Algo que hemos tenido traba en este último tiempo y que algunas empresas o algunos organismos también del Estado por ahí miran para otro lado. Con esta ley está clarito que hay una licencia que el padre o la madre, uno de los dos, puede tomarla y tiene que seguir percibiendo exactamente lo mismo, ya sea a través del ANSES o de otro organismo. Porque es lo que decíamos, es la familia la que lucha contra el cáncer infantil. Por último, Ivonne, sé que estuvieron acompañando a muchas familias hoy en la legislatura. ¿Cuál fue la sensación común luego de aprobarse esta adhesión? Primero la emoción, porque creo que nos emocionamos cuando sentimos que se aprobó esa ley. Luego, bueno, el alivio, la esperanza, pero también el espíritu de lucha, ¿no? Porque existe una ley, se aprobó una adhesión de ley, pero sabemos que esto muchas veces, a veces suele caer en algunos puntos oscuros y hay que seguir luchando y hay que seguir peleándola. Así que nos llena de esperanza, nos llena de fortaleza, de emoción y, bueno, en ese momento, recordar todos estos años. Recordar todos estos años, recordar a los niños también que, bueno, lamentablemente hoy no están con nosotros, pero están desde otro lugar, como digo yo, impulsándonos a seguir a nosotros, ¿no? Y a los guerreros que hoy la siguen luchando día a día y están ahí y, bueno, son ellos nuestra inspiración en realidad. Ivonne, gracias por estos minutos. Gracias a ustedes, bueno, por compartir esta alegría con nosotros y por invitarnos a que la comunidad la conozca. Gracias. Con la valiente tarea que hace un grupo de docentes en la provincia de Jujuy, educando a niños y a niñas que se encuentran en una situación muy difícil y crítica de salud. Para saber más, vamos a hablar con Mercedes, que es la responsable de este espacio que se llama... Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Martín de Mercedes, soy la responsable de la modalidad de educación hospitalaria y domiciliaria. Ahí está. Bien, contanos, bueno, Mercedes, una situación particular. Educar a niños que están, algunos al borde de la muerte, otros atravesando contextos muy difíciles. ¿Cómo hacen eso? Bien, nuestra modalidad se encarga de garantizar el derecho a la educación de todos aquellos estudiantes que se encuentran en situación de enfermedad o convalescencia. Bien, historias, un montón. Tengo muchos años trabajando en esta institución. Cada niño que pasa, que es atendido por nosotros como docente, es un niño muy especial. En situaciones de experiencias, tengo una puntual que me hizo cambiar un poco la forma de ver, de pensar, porque quizás uno vive todo el tiempo apurado o queriendo hacer un montón de cosas o a veces tampoco valoras el tiempo. Yo tenía un pequeño con una situación muy compleja, un guerrero, como digo, porque era un pequeño que había atravesado dos veces un proceso muy complejo. Entonces, este pequeño, a pesar de esta situación, se levantaba y esperaba el aceño para que le dé clase. Pasó un tiempo, este pequeño no pudo seguir luchando y, bueno, el día de la fecha no lo tenemos. Pero este pequeño nos enseñó algo muy valioso, que es aprovechar cada minuto. Cada día que uno tiene es importante y hay que hacerlo valioso. Entonces, para nosotros como docentes de la modalidad, cada día que acompañamos a ese niño siempre tiene que ser un día especial, porque quizás al otro día o a la otra semana o al otro mes ya no lo vemos. Y qué mayor aprendizaje, ¿no?, de ver esto. Un niño en esta situación mal, de salud, pero con esa voluntad de educarse. ¿Qué mensaje nos dan estos chicos? Así, tal cual, ellos pequeños, pequeños guerreros, con esta esperanza y el valor que le dan a la educación. Porque un niño, a pesar de estar en esta situación tan compleja, prioriza y quiere seguir aprendiendo. Entonces, nosotros como docentes, es fijarnos nuestro rol, analizarlo y decir, tengo este pequeño, sus intereses son estos, entonces voy a empezar a buscar estrategias o propuestas que a él le puedan encantar. Lo enamoro, lo mimo y lo acompaño emocionalmente, no tan solo al niño, sino a la familia. Porque todos sabemos que cuando hay una situación de enfermedad, la familia queda sola. Y mucho más cuando estamos internados en los efectores de salud, cuando nosotros sabemos que los pasillos son todos blancos, todos enfermeros. Y qué importante que cuando llega el docente de la modalidad con toda esa mochila de alegría, de emoción, y los pequeños con el pijamita se preparan para ir a la salita a tomar clases. Así como estamos viendo ahí. Estamos viendo así, con unas imágenes. Y también quería preguntarte, ¿cómo hacen ustedes para tener esa fuerza emocional y enfrentarse a estas circunstancias donde ven a chicos que están mal y que por ahí les puede llegar algo de eso? Sí, sin duda que sí, porque somos seres humanos y tenemos sentimientos. Y es imposible no encariñarse con un pequeño, porque son tan dulces y tan vulnerables. Pero lo que el docente de la modalidad tiene que pensar es que hay otro niño que también nos está esperando. Entonces tenemos que a veces reconstruirnos, levantarnos y salir porque hay otro niño en otra casa o en otro hospital que está esperando que nosotros lleguemos, porque nos esperan. Entonces también contamos con un gabinete, una psicóloga también, entre nosotros. Y a veces quienes son nuestros mayores psicólogos es nuestra familia. Y ahí depositan por ahí todos estos... Sí, es imposible que la familia no sepa de nuestros pequeños y no recuerde por nombre. Y seguramente también hay momentos lindos, ¿no? En donde ven a los chicos salir adelante y de la mano de ustedes también, a la parte de los médicos. Sí, eso es fantástico porque nosotros, como decimos, hay historias que nos marcan, pero hay historias también que nos hacen muy felices porque después de un tiempo los vemos en la calle, los vemos en las escuelas, se recuperan, salen de esta situación y vuelven a tener la vida cotidiana. Y ahí estuvo el docente de la modalidad acompañando, garantizando este derecho tan importante para que él después se pueda reincorporar y seguir con su vida cotidiana. Mercedes París, cerrando, contanos, ¿cómo hace la gente para acceder a este espacio? Y bueno, ¿cómo trabajan también? Porque lo hacen en diferentes partes de la provincia. Sí, sí, sí. La modalidad, bueno, como te comenté, garantizamos el derecho de los niños en situación de enfermedad. Es decir, que vamos a tener servicios hospitalarios en todos los hospitales de cabecera de la provincia y también servicios domiciliarios. Es decir, que el docente va a la casa del niño. Donde hay un niño en situación de enfermedad, hay un docente de la modalidad, sea donde sea. ¿Acceden automáticamente de acuerdo a la enfermedad que tienen? De acuerdo al diagnóstico y siempre con lo que prescribe un profesional de la salud. Esos son los que indican el tiempo de reposo y el tratamiento. Hay un periodo que nosotros tomamos a partir, si es en el domicilio, a partir de 20 días, porque tenemos un marco normativo que regula el funcionamiento. Y el marco regula que a partir de 20 días, recién el estudiante puede recibir atención domiciliaria. Es decir, que el plaseño o el profe, porque nosotros trabajamos, somos transversales los niveles, con pequeños de inicial, primaria y secundaria. Mercedes, muchísimas gracias por venir y bueno, felicitarlas por esta labor tan importante en la provincia. No, muchísimas gracias a ustedes por invitarnos y hacer visible el trabajo de la modalidad hospitalaria. Nos visita el licenciado Rodrigo Alatseme, psicólogo, para hablar de esta aplicación creada por Coni Ansaldi, que ofrece asistencia psicológica con inteligencia artificial. ¿Qué tema? Rodrigo, ¿cómo estás? Bienvenido, buen día. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo le va a todos? ¿Cómo le va a la audiencia? Muchas gracias por invitarme. Un placer tenerte, Rodrigo. Bueno, lo primero que quiero preguntarte, no quiero agarrármela ni con Coni Ansaldi, ni con nada en particular, pero quiero preguntarte, ¿qué te pasa a vos como psicólogo? Que estás construyendo una carrera, que te enfocás en la salud mental de las personas que después, post pandemia, pasó a tener, creo que un lugar prioritario en la salud de todos y que de repente aparezcan cosas como esta. Bueno, a mí en realidad, sinceramente, no me sorprende. ¿Por qué? Porque la tecnología sí es muy seductora y últimamente ha cobrado una gran importancia, ¿no? Siendo siempre complementaria a los profesionales, al uso cotidiano. No me sorprende en qué sentido, en que el humano parecería como que siempre quiere avanzar con esto de sustituir la misma subjetividad, ¿no? Como abordar de diferentes formas que sean más inmediatas. Y muchas veces ese estilo de formas, como por ejemplo, a ver, a mí me encanta hacer lo que tiene que ver en clínica, el consultorio, ¿no? Esto cara a cara, lo que estamos haciendo ahora fue lo más rico que tenemos los seres humanos. Como ustedes bien dicen, después de la pandemia, cobró gran intensidad lo que tiene que ver la salud mental en las personas. Y con eso vino la realidad, o sea, esto de tener consultorio virtual. Sí. Usarlo mucho, pero quita, a ver, para mí es una herramienta sí complementaria, pero se pierde esta parte esencial, ¿no? La parte humana. Es una herramienta, como todo. Pero con eso vino el avance de este tipo de tecnologías también. La inteligencia artificial, hoy vemos que la están usando para guiones de películas, para crear, bueno, lo que tiene que ver teorías, conceptos. Uno la están usando como si fuese prácticamente un dios, ¿no? Que sabe todo. Y en este, me parece a mí que estuvo bien la fepra, como le comentaba acá a la colega. Bueno, colega. Acá estamos, acá estamos. La publicación de psicólogos y psicólogas. ¿Qué fue el comunicado que publicaron? Ellos comunicaron después de esto que comentaron de Coña Ansaldi, bueno, justamente que, a ver, hay que respetar lo que tiene que ver el trabajo profesional, la subjetividad, ¿no? Y que está en contra de este tipo, justamente, de aplicaciones, de formas de perder la subjetividad. O sea, ante todo es cuidar lo que tiene que ver lo más humano que es justamente este intercambio, ¿no? Lo que hacemos ahora, por ejemplo. Sí. Aparte, también, perdón, el tema de que el gobierno, porque esto pasó en Trenquelauken, el tema de que el gobierno también acepte estas cuestiones, por eso es que también se viralizó y demás, porque puede quedar en una aplicación creada, pero cuando ya lo toma un gobierno, toma otra representación, ¿no? Otro peso que también debe ser para todos los colegas psicólogos un parate, es decir, una alerta para qué camino están yendo, ¿no? Los que representan a la sociedad. Yo creo que, a ver, sí, la autoridad es la que hoy, justamente, con los estados, las políticas, marca este tipo de intervenciones. Si un gobierno llega a autorizar esto, yo creo que ese gobierno no tiene idea de lo que es, ¿no? En sí, la psicología, la salud mental, porque una cuestión tiene que ver con la inteligencia artificial orientadora. A ver, ¿qué sería esto? Si a vos te pasa esto, recurrí a estos lugares, o estás informado, me parece que ahí sí complementario porque lo tenés inmediatamente. Ahora, ¿qué carece de la inteligencia artificial en este sentido? Y lo más humano, que tiene que ver con la empatía, las emociones, o sea, maneja gran volumen de información, eso seguro, pero a este nivel más informativo. Por ahí dar tips, pautas, pero no deja de ser eso, una máquina. Además, Rodri, cuando hablas de la salud mental de las personas, yo me imagino que vas tocando como fusibles, cablecitos en donde no hay marcha atrás. La salud mental es casi el eje, el equilibrio de una persona en el desenvolvimiento diario. Y digo esto para que también la gente tenga el uso de conciencia. Ustedes están todo el tiempo capacitándose, están todo el tiempo buscando nuevas alternativas para contener a la gente, sobre todo hoy, me parece que no sé si hay un psicólogo con turno libre hoy, es impresionante. Sí, a mí en ese sentido, por lo menos la conciencia que fue creando el ser humano acerca de la salud mental es mucho más rica que en otras etapas históricas, socio-históricas de la humanidad. No es que la salud mental no haya existido, siempre existió con la salud física y todo integral, solamente que en un momento, bueno, se le dio privilegio justamente políticamente hablando a la salud física, dejando por otro lado relegada la salud mental y otro tipo de salud. Te llega gente, te toca a un paciente que te digan, mirá, yo vi esto, hice esto, y vos digas, ¿en serio te metiste ahí? Porque, a ver, también la desesperación, la angustia, la incertidumbre de no encontrar respuestas o de no poder salir adelante, lleva a la gente como a buscar alternativas que a veces son difíciles de explicar. ¿Te tocó lidiar con ese tipo de pacientes? ¿Te sorprendió algo en particular que se pueda contar? Me sorprende, bueno, dependiendo de la cultura, acá como las personas pagan ciertas, a ver, intervenciones, no sé si se llaman intervenciones, pero, por ejemplo, acudir al chamán o ir con la tarotista, que está todo bien, pero eso no es salud mental. O sea, si hablamos, por ejemplo, de cuestiones clínicas, trastornos de ansiedad, supongamos, y bueno, ir con la curandera, probablemente te pueda sugestionar un poco, no sé, pero no es la llave, o sea, en sí, no da. Entonces, a ver, hablando específicamente de la inteligencia artificial, creo que todavía acá, por lo menos en Jujuy, en este lugar, no se ha desarrollado ese nivel, pero ya se advierte que viene un camino por ese lugar. Rodri, para ir cerrando y agradecerte, ¿no?, esta visita, ¿qué llega más al consultorio? ¿Hay ansiedad? ¿Hay más depresión? ¿Qué notás que está en crecimiento? ¿Qué te preocupa? ¿Qué edades? Yo, en realidad, bueno, a ver, ¿qué es lo que más atiendo? Tiene que ver con jóvenes, adultos, ese es por lo menos mi rango, ¿no? Y yo atiendo todo lo que está más orientado a trastornos depresivos, trastornos de ansiedad y trastornos de personalidad. Ahí me dedico yo. Después empiezo a derivar a mis otros colegas, ¿bien? O sea, eso me parece una cuestión de la formación de cada uno. Y hablando de esto, a ver, del curar, de estar en tratamiento, justamente cuando nosotros empezamos a hacer la residencia, entendíamos que la salud y los tratamientos son un arte, el arte de curar, justamente, se llama. Porque cada persona va a ser abordada de una forma única, subjetiva. O sea, acá los cuatro podemos tener trastornos de ansiedad, supongo. Pero cada uno va a tener que ser abordado de su propia historia, de su propia institución. Y los factores que tienen que ver en cada uno la ansiedad, los reactivos son diferentes problemáticas, cotidianas o estructurales, pero, bueno, ya va a depender de cada uno, seriamente, cómo se aborda. Por eso es fundamental que vean un profesional. Y en Jujuy hay excelentes profesionales vinculados a la salud mental, como es el caso de Rodrigo. Rodrigo, un placer. Gracias por tu tiempo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Y por difundir siempre lo que es la salud mental. Me encantan a mí los programas que pueden hacer esto, ¿no? O sea, darle a los oyentes siempre esas herramientas, esta sabiduría de, bueno, saber dónde acudir y qué hacer en cada momento. Un placer tenerte. Gracias, Rodrigo. Que tengas un gran día. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.